Hermosas fuentes En el corazón A los quince años yo fui casado Y abandonado a los dieciséis A los quince años yo fui casado Y abandonado a los dieciséis La muy grata se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo La muy grata se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Pasa morena, pasa pa' adentro Al que te reciba mi corazón Pasa morena, pasa pa' adentro Al que te reciba mi corazón No paso ni entro, ni entro, ni paso Porque me juegas una traición No paso ni entro, ni entro, ni paso Porque me juegas una traición La noche viene, el día te vas Dime morena, ¿tú bien estás? La noche viene, el día te vas Dime morena, ¿tú bien estás? No sé, con nadie me liberas De puro celos te matarás No sé, con nadie me liberas De puro celos te matarás Pasa morena, pasa pa' adentro Al que te reciba mi corazón Pasa morena, pasa pa' adentro Al que te reciba mi corazón No paso ni entro, ni entro, ni paso Porque me juegas una traición No paso ni entro, ni entro, ni paso Porque me juegas una traición La noche viene, el día te vas Dime morena, ¿tú bien estás? La noche viene, el día te vas Y de morena tú bien estás No sé que a nadie ven y verás De puros celos te matarás No sé que a nadie ven y verás De puros celos te matarás No sé que a nadie ven y verás